El movimiento de jóvenes ambientalistas dijo que ballena jorobada que fue encontrada en Chinandega este fin de semana pudo haber muerto por causa natural o enfermedad, sin embargo destacaron la importancia de realizar autopsia para determinar la verdadera causa de muerte, aunque en muchos de estos casos se debe por algún tipo de contaminación en los océanos. La noche del sábado 22, el Marena logró identificar a una ballena jorobada macho, indican que la medida de esta era 13 metros de largo, este puede ser un indicativo de que ya era una ballena macho adulta. Nosotros consideramos de que antes de poder dar una valoración de su posible muerte, podemos dar ciertos indicativos como por ejemplo su edad puede indicarnos de que la muerte fue natural o una ballena enferma, sin embargo hubiera sido muy bueno que se realizara una autopsia para conocer un poco más de la muerte de este cetáceo. Cabe destacar que esta especie la enterraron, cumplieron con todo un protocolo de medir, determinar la especie, el tamaño, pero nosotros aprovechamos para hacer un llamado a la población, sabemos que este es un tema de que muchos lo consideran de alerta, sin embargo pueda que esto sea parte del ciclo normal de toda especie marina y que haya terminado por eso en las zonas costeras de Chinandega. Pero también podemos verlo desde el punto de vista de que si en dado caso la ballena murió por la afectación de la contaminación que hay en nuestros océanos, es importante que siempre tengamos presente eso, que en la medida de lo posible debemos evitar la excesiva contaminación que la población genera para las zonas costeras. Manifestaron que es importante que en el país se refuerza el apoyo a jóvenes científicos que puedan determinar las causas de muerte si se vuelve a presentar este tipo de caso. Consideramos que también es necesario que en Nicaragua se refuerza lo que es el apoyo a técnicos y jóvenes científicos para que si este caso se vuelve a presentar exista la oportunidad para la gente que está estudiando en estos temas de biología marina puedan darle una autopsia, puedan determinar la posible causa de muerte de este magno animal acuático. El cetáceo fue enterrado este domingo en la misma playa por el personal de Marena. Noticias 12, Darlen Tellez.